Ok, ok, yeah, es el solitario, es de las barras rayarín, esto es rap señores, rap sin protocolo, simplemente de donde vengo, déjate llevar por el vid, es como parear con la pluma, hacer el amor con la libreta, siente, como corre por tus venas, yeah. Yeah, empieza con rimas fáciles y luego vas a ver, tiene que valerte madre, si te llaman a matured o de menos, el rap es como la vida, necesaria y vital, como el aire que se respira, cada rima que se tira, cada rola que aquí suena, se siente como la sangre, corre por tus venas, escribir y planear, maquetas y grabar, es casi como un sueño, tu voz en el beat de escuchar, rap o hip hop, como lo quieras nombrar, es tu alma gemela, donde puedes desahogar tus sentidos, tu dolor y cada latido, para que ir en busca de lo que nunca has perdido, el rap está en ti y no encima del escenario, el rap está en ti y no en idiotas comentarios, ahora le van mis raperos, es momento de pegar, hay que mandar al olvido lo que piensen los demás, el género más excluido a nivel social, que no vale la pena y si lo haces está mal, que según eres malandro si comienzas a tirar, pero así como lo dices es el único real, si alguna vez en mi vida me preguntas que es real, inconsciente o conscientemente va a ser el rap, realidad, falsedad, mentira o verdad, solo sé que no sé nada, solo sé que es el rap, estilos de vida vienen, estilos de vida van, pero uno como este no vas a encontrar, realidad, falsedad, mentira o verdad, solo sé que no sé nada, solo sé que es el rap, y tal vez tú comenzaste como yo, sin recursos y grabando, en una laptop esperando oportunidades, pa' cantar en quinceñeras, está bien de la chingada, con grabaciones que serán rechazado, por mi forma de vestir, por expresar mis sentimientos, con palabras soy malandrín, pero en fin, así es la sociedad, a huevo trata de drogas y digo que pego rap, es la verdad, no tomo no me drogo y tampoco fumo, sabritones y barcel, el único que consumo en lugares como este, no hago lo que quiero, si uso ropa guada dicen que soy pandillero, esto es rap señores, rompo lo que se pacta, flow disimulado como una pintura abstracta, son tantas mis palabras que se hacen como insulto, mira a tu alrededor, somos miles en el mundo, escribiendo todo lo que pasa en el día, amor, desamor, tristeza o alegría, y no importa, si vas de ida o de venida, seguiré para adelante con mi estilo de vida, si alguna vez en mi vida me preguntas que es real, inconsciente o conscientemente, va a ser el rap, realidad, falsedad, mentira o verdad, solo sé que no sé nada, solo sé que es el rap, estilos de vida vienen, estilos de vida van, pero uno como este, no vas a encontrar, realidad, falsedad, mentira o verdad, solo sé que no sé nada, solo sé que es el rap, si alguna vez en mi vida me preguntas que es real, inconsciente o conscientemente, va a ser el rap, realidad, falsedad, mentira o verdad, solo sé que no sé nada, solo sé que es el rap, a huevo. Sol y Bacia Producciones, la Chosa Record, en este clima, la GS representando las varas.